A través de un proyecto con el lema Balones por Armas, la Federación Internacional de Fútbol Asociación se ha comprometido a reestructurar los estadios de Tombuctú, Gao y Kidal. Las tres capitales del norte de Mali que llevan más de cuatro años de conflicto contra los rebeldes separatistas Tuaregs, aliados con los yihadistas de Al Qaeda en el Magreb islámico. Realización de las Naciones Unidas en Mali, MINUSMA, avanzan a un ritmo lento a pesar del acuerdo de paz firmado en Árgel entre gobierno y grupos armados en junio de 2015. Solo el estadio municipal de Tombuctú ha sido reconstruido. Pequeños signos de recuperación para una población lesionada. Chicos y chicas juegan fútbol, baloncesto, corren, realizan actividad física. Muchos de ellos son aspirantes a soldados del ejército maliense que busca nuevos reclutas. Próximamente se formará la selección y estos chicos tienen la esperanza de encontrar por fin un trabajo. De sueños deportivos a una miserable paga para llevar un Kalashnikov en una guerra que desde 2012 ya ha cobrado más de 600 vidas entre los militares de Mali. La situación de este país de África Occidental, de hecho, sigue siendo muy inestable. Hay bombardeos y ataques terroristas casi semanalmente. La MINUSMA, desde su despliegue en 2014, es la misión más peligrosa de la historia de las Naciones Unidas con 118 cascos azules muertos y cientos de heridos. Yo he dicho que el slogan que ha hecho pasar el mensaje, que ha hecho pasar el proyecto a nivel de la FIFA, en su tiempo, ellos nos han dicho, es el cambio, balón, arma. Nosotros prefieramos el balón que el arma. Y eso, si ustedes hacen una análisis profundidad de este slogan, tiene su sentido. La prueba es que todos los niños están aquí, hoy en día, se divertirán y que, de mi punto de vista, es una fuente de inspiración y de entusiasme en relación al retorno de la FIFA.